En Guinea Conakry se preparan para la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Autoridades de la Comisión Electoral Nacional Independiente ratificaron que el próximo domingo 7 de noviembre será la segunda vuelta de las presidenciales. A las urnas acudirán más de 4 millones de electores, quienes votarán por el exministro Saluda Ley de Aló, Fabrito según las encuestas, o por el opositor Alfa Condé. Entre 24 aspirantes que se presentaron a la primera ronda el 27 de junio pasado, Dialó, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, obtuvo el 43.69% de los votos, mientras Condé, de la Unión del Pueblo Guineano, recibió el 18.25%. En su campaña, Dialó prometió que de ganar las elecciones, congregará a los guineanos en un programa de paz y unidad nacional. Estamos esperando las elecciones del 7 de noviembre. Estamos esperando estas elecciones del 7 de noviembre para poner fin a la incertidumbre que duró demasiado tiempo. Hasta esta difícil situación en que se encuentra el país, cuatro meses después de la primera ronda de las elecciones presidenciales. Estamos a la espera de tener elecciones libres, honestas y equitativas que nos permita llegar finalmente a esta transición para siempre. Para los comicios se habilitaron colegios especiales, donde podrán votar quienes huyeron de sus viviendas por la reciente escalada de violencia en Guinea. También se autorizó el voto por delegación a un grupo de personas recientemente hospitalizadas, a causa de intoxicaciones por alimentos contaminados. Sí, estoy preocupado por la violencia, que se podría decir que ya comenzó, pues ya hemos notado algunos brotes. Si no encontramos una solución a este problema para el día de la elección, no sé qué va a pasar. Guinea Conakry es considerado un país con inestabilidad política, en el que gobierna una junta militar a la que se atribuye la muerte de al menos 150 civiles en un estadio el 27 de septiembre de 2009. Estoy seguro de que los guineanos no se dejarán envolver en cualquier tipo de disputa, ya sea entre los sindicatos o políticos. Estoy seguro que nada va a suceder en Guinea, y el país no se quemará un día después de las elecciones del 7 de noviembre. Los guineanos tendrán otro presidente. Poseedora de grandes riquezas minerales como hierro, diamantes y oro, paradójicamente el 50% de su población vive en pobreza, en un país de 10 millones de habitantes. De BCN Continentes, Juan Carlos Rodríguez.